Hola, bienvenidos a un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana y ya pueden ver, tengo una invitada de lujo. El día de hoy me acompaña Elsa Guerra, candidata para la prefectura de la provincia de Pichincha. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo, qué gusto, tan grande, es un honor para mí acompañarles este día para que conozcan un poco más de esta mujer y sobre todo de esa propuesta que tenemos para Pichincha y cómo queremos transformar esos problemas de desigualdad en que vivimos, esas crisis, porque a veces las crisis se convierten en oportunidades para hacer las cosas mejor y para que realmente las personas tengan dignidad y tengan derechos. Cuéntame, Elsa, ¿quiteña? Sí, yo la verdad es que he vivido toda mi vida en Pichincha, he vivido toda mi vida en Quito y he transitado por distintos espacios, es decir, parte de esta propuesta tiene que ver con lo que yo soy, porque yo soy como la mayoría de personas que evitamos en Pichincha. Justamente estudié en una escuelita fiscal que se llamaba Abraham Lincoln, por el Pichincha. Ok. Y luego a la mitad de de mi fase de primaria me mudé a la mitad del mundo. No me digas. Luego di a la mitad del mundo y me gradué en la escuela Alexander Bonfunk. Ah, pleno. Sí, era súper estudiosa. ¿Cómo viajabas desde la mitad del mundo hasta la universidad? Bueno, ¿dónde hiciste la universidad? Bueno, luego del colegio, estudié en el Manuel Akenizares y ahí tuve la oportunidad de ser presidenta del Consejo Estudiantil. Ah, caramba. Luchamos por muchos derechos que tenemos los jóvenes, como por ejemplo el hecho de pasaje digno, porque el hecho de que tú pagues la mitad del pasaje significa que puedo realmente estudiar para muchos sectores. Y también cómo podemos hacer de la educación un espacio donde podamos potenciar nuestro pensamiento crítico y donde todos los jóvenes podamos estudiar sin ningún tipo de exclusión. Y pues ahí también vivía todavía en la mitad del mundo y pues llega ese trayecto que salía, no sé, a las cinco de la mañana con la luna. ¿Y viste la hora sextina? Sí. ¿Te acuerdas cuando nos adelantaron una hora el reloj en época de Sixteen? Bueno, ella era chiquita todavía, muy chiquita. Ah, mira, mira. Eso me cogió a mí en la universidad. Ah, te cogió en la universidad. Salíamos a las cuatro de la mañana y para el reloj ecotoreno era a las cinco. Ay. Adelantabas una hora. Claro, y estaba la luna, las estrellas y todo lo demás. Exactamente. Bueno, y luego ya estudié en la universidad central del Ecuador. Ah, centralina. Soy centralina. Qué maravilla. Somos colegas. Con mucho honor y honra. Amo a mi universidad central. Amo a todas las universidades, pero obviamente este corazoncito también es centralino. Por supuesto. Tú también estudiaste en la universidad central. Yo soy centralino también, pero yo me gradué en el 99. Ah, ya. Entonces todavía en Sucre, se imagina. Ah, ya, claro. Cuando terminaban de hacer el perímetro de alrededor, que pusieron ya ese reviento y etcétera. Ah, ya. ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo estudié derecho. Ah, mira tú. Estudié derecho y pues realmente cuando tenía que escoger el campo, mi carrera, estudié derecho porque siempre creí que era el espacio desde donde podía defender los derechos de los demás. Ya. Creo que siempre tuve esa sensibilidad, es lo que siempre yo me dice y cuando hablábamos ahora de postular a la prefectura, mi mamá decía, hazlo porque es algo que está en ti. Cuando éramos chiquititas, mis hermanos, hermanas, con mi mamá sabíamos ir a acompañar a los enfermos, a acompañar a las personas privadas de la libertad. Siempre tuvimos ese espacio muy sensible. Qué pleno. Y yo creo que siempre pensé en esta idea que también nace de distintas corrientes, como usted ha de pensar mucho, las personas que no tienen oportunidades, que luchan todos los días y eso es lo que me ha conmovido y me ha movido en mi existir y en mi estar en este mundo. La voluntad de servicio. Exactamente. Y mira que luego ya estudiando la Universidad Central de Ecuador, ahí ya no vivía en la mitad del mundo, que es un lugar maravilloso y que quiere muchísimo. Luego vivía en San Pedro del Valle de Nayó, que queda más abajo de Nayó. Más abajo, claro. Y pues realmente un lugar que es maravilloso, muy intercultural, con una vegetación maravillosa, pero muy olvidado por parte de los gobiernos de turno. Mira que cuando nos mudamos a esta casa, todavía no teníamos ni agua ni luz. Y tuvimos que esperar alrededor de un mes o dos para que nos pongan el agua y la luz, peleando además porque decían que no había postes, que no había suficiente material para poder hacerlo. Entonces sí, sí, sí. Vivíamos, por ejemplo, intentaba hacer los deberes en el día y en la noche a vela. Y eso es parte de las restricciones que viven muchas personas. No teníamos todavía luz. Y luego ya nos pusieron luz un poco luchando y peleándola, ¿no? Pero por ejemplo, a pesar de que San Pedro del Valle de Nayó es un lugar maravilloso, hace poco recién tiene COVID. Porque, por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando yo vivía en ese sector, teníamos que ir o jalando dedo, como se suele decir, o si no, las camionetas. Cuando te subes en la camioneta pagas, porque obviamente uno no tiene el bolsillo para pagar un taxi todos los días que te bajan y suba. Por supuesto. Y cuando ya pasaban de las nueve de la noche, o ya no podías llegar a tu casa, o te tocaba caminar alrededor de una hora para llegar a tu casa. Y esto que les estoy contando todavía pasa en muchos sectores. En Quito, pasa en muchos sectores en nuestra provincia. Quito, distrito metropolitano, claro. Sí, sí. Mira, por ejemplo, que hace poco, en la semana pasada, el fin de semana pasado, visitamos el Chaupi, visitamos Rumiloma, Virgen del Quinche, y muchas mujeres nos contaban cómo han sido acalladas, olvidadas por los gobiernos en turno. Es un sector maravilloso y ellas han ido abriendo camino, ellas y ellos, toda la comunidad organizada para poder transitar, mover sus vehículos, pero no tienen, muchos de esos sectores no tienen agua, no tienen luz, no tienen alcantillado, no tienen la posibilidad de el momento. Todavía, en pleno siglo XXI. Sí, es algo realmente dramático. Aquí es un asunto de sentido común. Entonces, a veces esta idea de pensar que realmente quitos el espacio de la calidad de vida, que ejercemos nuestro derecho a la ciudad, que significa tener los servicios básicos, que significa que, por ejemplo, vivimos en una ciudad o una provincia segura, realmente es una mentira, es una farsa construida desde el poder político. Porque finalmente hay varios problemas. Y eso me mueve mucho, porque yo también sentí lo que viven muchas personas, con la falta de servicios básicos, de un buen transporte público, con la posibilidad real de estudiar gracias a la educación pública, porque soy hija de la educación pública. Y yo eso lo considero profundamente, yo realmente pude prepararme. Ahora yo soy docente universitaria y tengo un PHD en derecho, y lo hice gracias a becas, a becas que finalmente es la plata de la gente que invierte en la educación. Y ese es mi sentido de gratitud. Exactamente lo mismo pasa a mí, yo soy estudiante, fui estudiante de la central, profesor ahora también en la central, y pude estudiar también mi PHD gracias a una beca pública. Es verdad, como esa plata que sale, no es cierto, de los impuestos y tanta cosa, sirve para después seguir formando la juventud. Definitivamente. Esa es la apuesta, y por eso es que yo también me he comprometido a asumir esta candidatura, porque es una forma de retribuir, o sea, de retribuir también tanto que me ha dado el pueblo ecuatoriano, el pueblo que evita Pichincha, y yo quiero dar también de mi conocimiento, de mi preparación técnica, pero sobre todo de mi compromiso por la provincia de Pichincha. Eso para mí es maravilloso. Miren que, por ejemplo, yo les cuento, yo quiero llegar a la prefectura, porque creo que es necesario hacer de la prefectura un espacio eficiente, necesitamos un espacio de liderazgo eficiente, necesitamos una prefectura que ejecute el presupuesto de manera transparente, porque uno de los temas es la transparencia en el uso de los recursos. Ahora nos preocupa mucho que la prefectura actual pasa siendo publicidad día y noche, nos preocupa que eso es un derroche de dinero, mientras hay gente que está sufriendo, porque hay gente que come una sola vez al día, y además que en pleno proceso electoral parecería que es, y eso nos preocupa, sobre todo porque la gente lo dice, que es el uso de fuentes, de fondos públicos, para un poco derrochar y visibilizar el trabajo de la prefectura actual, entre comillas. Pero además también, en este contexto, contarte que queremos impulsar una pichincha, que responde a las necesidades de las personas. Pero a ver, verás, esto es ciencia en la vida cotidiana, entonces hay que ser súper pedagógicos del ser. ¿Qué hace el prefecto? O sea, ¿por qué elegimos un prefecto? O sea, ¿para qué está el prefecto ahí en la papeleta? Bueno, preguntando a las personas de todos los territorios, porque yo también soy docente, y a mí me gusta mucho conversar, porque creo que parte de hacer una política diferente es conversar con las personas y escucharles. Y lo que las personas me dicen es que no ha sentido que ha hecho nada en la prefectura, o sea, cuando uno les pregunta qué competencias tiene o qué debe hacer, me dicen, la verdad no sé, parece que algo de las vías. Y realmente eso a mí me preocupa muchísimo, porque los espacios que están ahí deben cambiar la vida de las personas, deben generar una acción específica en las personas que habitan en los territorios que los dirigen. Y realmente eso no está sucediendo. ¿Y qué debe hacer la prefectura? Pues la prefectura, obviamente, debe trabajar de manera articulada con los otros niveles de gobierno. Y la ley, ahí me sale un poquito la abogada, determina varias competencias que debería cumplir esa prefectura. Y entre esas competencias, por ejemplo, tenemos el tema de seguridad, vamos a conversar sobre seguridad. Ok. Tenemos el tema de... Pensa que no tienen chapas, o sea, la prefectura no tiene chapas, pero tiene competencias de seguridad. Tiene, les voy a contar a qué me refiero como competencias de seguridad. Dale, dale. También la prefectura debe encargarse del apoyo a la producción, es decir, debería encargarse también de impulsar lo que se entiende como la reactivación económica y productiva de nuestra provincia. Perfecto. También es parte de esas competencias. También tiene competencias en el tema vial. Obviamente, esas competencias se articulan con otros trabajos que deben hacer los municipios, pero también debe encargarse del tema vial y también tiene encargarse del tema medioambiental, entre otras posibles competencias. Wow, eso es grande, ¿ah? Sí. Tiene mucho trabajo que hacer y nos preocupa cuáles son los resultados que hemos tenido en estos 16 años, estos últimos 16 años, y que creo que también se ha profundizado en ineficiencia en estos últimos cuatro. Y quiero contarte tal vez sobre el primer eje para ir comenzando sobre... Échale, sí, porque yo te iba a decir, escucho prefectura y pienso en mural, pienso en el impuesto que nos pusieron a los autos, pero ¿y de ahí las...? ¿Qué más? ¿Qué más? Échémosle, échémosle el primer eje de tu propuesta. Miren, miren, que el primer eje que queremos tratar con fuerza justamente tiene que ver con lo que a las personas les preocupa profundamente, que es el tema de seguridad ciudadana. Creemos que no podemos lavarnos las manos, porque a veces se escucha discursos de ciertos sectores que dicen, no, eso tal vez a mí no me compete y me lavo las manos, pero no. Si a las personas les preocupa, nuestra obligación es hacer acciones efectivas frente a eso. El artículo 50 del COTA determina que la prefectura debe coordinar un plan provincial de seguridad, ¿no es cierto?, con los otros niveles de gobierno. ¿Qué significa ese ejercicio de coordinación? Que existe un plan provincial de seguridad ciudadana y que se siente a la mesa con los otros niveles de gobierno para coordinar ese plan. Nos alarma un montón que eso no ha pasado. Mira que desde el 24 de mayo del año pasado que finalmente el gobierno de la SOSUME el poder no se han sentado con la prefecta actual para coordinar ese plan provincial de seguridad ciudadana. No me digas. Eso realmente es muy preocupante, porque ¿quién paga? ¿Quién paga? Nosotros pagamos. Nosotros pagamos. O sea, directa o indirecta, hay una tasa de seguridad por ahí que ronda. Entonces, realmente sí es preocupante, porque mira que el tema del crimen organizado a las vacunas no es un asunto que solo está pasando en Guayas, en Esmeraldas, también en Pichincha. También pasa en Pichincha. Hay un crimen organizado, hay vacunas. Hace un mes más o menos salió una noticia, no sé si la viste, que planteaba que justamente en el límite con Santo Domingo de los Áchilas se detuvo a personas que tenían alrededor de 180 ametralladoras. Ah, ametralladoras. Es preocupante. ¿Qué me estás contando? Es terrible. Entonces, si te das cuenta, no tenemos recursos ni mecanismos para enfrentar el tema del crimen organizado, de la delincuencia común, de las vacunas, y por eso queremos hacer acciones efectivas. Y lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la prefectura justamente es invertir. Queremos firmar un convenio de concurrencia, que eso es posible, con el Ministerio del Interior para dotar de vehículos y motocicletas. Ok. ¿Aquí? ¿A la policía? Sí, dotar de vehículos y motocicletas a la policía, porque miren que hay muchos sectores que denuncian que hay sectores abandonados por la policía, ¿no es cierto? Y eso significa que los policías no tienen motocicletas, no tienen vehículos, algunos no tienen gasolinas. Ni baterías, claro. Claro, es terrible. Se enfrentan a los carros 4x4, blindados, etc. Entonces, realmente esto que parecería una comedia es una tragedia que estamos viviendo. Es doloroso, claro. Porque las personas tienen miedo a salir a la calle. Tienen miedo a que realmente le roben el celular, a que finalmente pierdan su vida, que sus guaguas se le roben sus mochilas. Y a los espacios rurales a que se le roben sus animales, sus cultivos, que son la forma de sustento de su casa. Entonces, tenemos que resolver esto para generar una pichincha sin miedo. Ese es nuestro eslogan de trabajo. Ese es el lema, ¿no? Es sin miedo y hay que romper ese miedo y para eso tenemos que hacer una actuación eficiente. Además de esta inversión, justamente queremos impulsar algo que se llama el Observatorio de Seguridad Ciudadana a nivel provincial. Y muchas personas dirán, ¿qué es esto de un observatorio? ¿Para qué sigue? Sí, porque el rato que empiezas a formar comisiones de las comisiones parece que hace mucho y termina en nada. Claro. Pero mire que el observatorio es muy importante y tú que estás en el espacio académico y técnico lo sabes. Es porque los observatorios lo que te permiten es levantar diagnósticos oportunos para intervenir de manera oportuna en la contención, en la prevención de la inseguridad ciudadana. Y no hay nada como línea base hecho por las anteriores administraciones. No hay nada, ¿no? Entonces, es necesario sistematizar y reorganizar para levantar un buen diagnóstico. Que, por ejemplo, nos sirva para determinar dónde se encuentra o dónde está más penetrado, por ejemplo, el primer organizado, las vacunas, la delincuencia común. Entonces, necesitamos tener datos claros sobre lo que está pasando en los espacios rurales y urbanos de Pichincha. Y con esos elementos, entonces, saber, además, en un proceso que creemos que debe ser participativo y democrático, apoyando la organización de los barrios, que es muy importante, sobre cómo prevenir y contener la inseguridad ciudadana. Así te alejas de los cuatro por cuatro, los que les llamo yo cuatro por cuatro. Cuatro fulanos encerrados en cuatro paredes que sacan cosas, ideas, que no tienen ni idea de la realidad. Exacto. Me encanta esto de la parte participativa. Eso queremos, por eso es que nuestra propuesta es una propuesta que creemos que supera a la vieja política. No creemos que tenemos que estar encerrados en cuatro paredes pensando cuál es el problema. Ya te cuento, pero a ver, ¿qué se te ocurre que esté en la vieja política? La vieja política es la política de los panas. Tienes que ser mi pana y decir que todo sí, en verdad, la autoridad, para que estés adentro. Y beneficio a mis panas, me valgo del dinero público para yo enriquecerme. Y el resto de gente, bueno, les atenderemos con una canchita, les atenderemos con unas palitas, yo qué sé. Y chao. Esa es para mí la vieja política, la de los panas. Muy bien, muy bien, esa es la mejor definición. Mira que nosotros decimos que nuestra mejor carta de presentación, además de nuestra preparación técnica y de ese compromiso y convicción, porque tienes que tener compromiso y convicción para poder hacer una política de la buena, es que no tenemos padrinos de la vieja política. Y esos padrinos de la vieja política son aquellos, esos padrinos de la vieja política son estas personas que ni siquiera son candidatos, pero que están apadrinando a ciertos ahijados. ¿Y qué pasa cuando uno les apadrina, les debe favores? Exacto, mira, yo te di unas banderitas, te di unas camisetas, puse tanta platita, ahora sí me... Eso, me tomé los putitos. Ya invertí en ti, exacto, me tomé las platitas y invertí dónde está mi plata. Yo tuve que viajar acá o allá, para darme este abrazo y que me den los votitos, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando tú debes favores y llegas al poder, tienes que pagar esos favores, y eso nos preocupa seriamente, y por eso decíamos... ¿Por qué tienes que pagar los favores? Llegas al poder y ya puedes hacer lo que te dé la gana. No creo que sea tan fácil, la verdad, porque son padrinos. Porque son padrinos y son palancas. Y que después empiezan a hacer la lista de firmas para sacarte. Realmente a mí sí me preocupa, porque, por ejemplo, mira que tenemos candidatos que están presentándose con sus padrinos, ¿no? O sea, que les abrazan a los padrinos de la vieja política, y que luego por eso un poco intentan ganar, y a mí me preocupa mucho, porque lo que debe ganar es una candidatura con propuestas serias y técnicas. Eso es lo que a mí me interesa. Y yo cuando hablo de padrinos, lo que digo, mire, yo no tengo padrinos de la vieja política, no le doy favores a nadie, yo tengo un compromiso con la gente que trabajamos para comer y mantener a nuestras familias. Ellos y ellas son mis madrinas, mis padrinos, y me debo a ellos. Y por eso digo que cuando lleguemos a la prefectura, la ciudadanía, la gente que trabaja para comer es la que va a gobernar. Porque realmente queremos hacer una prefectura desde los territorios y para los territorios. Esa es sobre todo nuestra apuesta de trabajo. Y en el tema de la seguridad lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque justamente nuestra propuesta tiene un eje de participación ciudadana. Cuando existe participación, cuando se escuchan las necesidades de los sectores, se puede intervenir para prevenir esa violencia, ¿verdad? Que implica varias cosas. Por ejemplo, para algunos sectores es lo más importante es que tengan su casa comunal. Porque sí es muy preocupante que visitas muchos territorios. Tienen casas a medio construir, tienen casas abandonadas, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen seguridad. Entonces necesitamos casas comunales, necesitamos canchas deportivas, necesitamos parques para que nuestros niños y niñas, los jóvenes, los adultos mayores, puedan transitar y puedan disfrutar. Necesitamos de poder en los de los espacios. Mira, Pablo, querido, nosotros que estamos estudiando los distintos campos, sabemos que hay experiencias de otros países donde se visibiliza como el hecho de recuperar los espacios públicos, de generar alumbrado público, por ejemplo. Porque un efecto que produce la inseguridad, el acoso para las mujeres, la violencia de género, es pasar por espacios oscuros, ¿verdad? Exacto. Por no tener puntos seguros. Entonces, estos elementos de equipamiento son fundamentales. Pero para eso son las comunidades las que tienen que ir tomando las decisiones sobre cuáles son sus principales necesidades para enfrentar el tema de inseguridad. Y además, otro eje importante en el tema de seguridad, justamente tiene que ver con nuestras competencias. Por ejemplo, queremos potenciar los lugares en la vía Calacalía e Independencia de León de Santo Domingo. Hacer más ancha la vía. Porque si vas transitando, además, ya te voy a hablar del tema de vialidad, pero mira que, por ejemplo, hay espacios que son oscuros. Necesitamos que estén alumbrados. Necesitamos articular el trabajo para que esté un buen control policial, porque ahí también se da la inseguridad, ahí también se da la violencia, y ahí también se sostiene el crimen organizado. Bueno, esos son parte de los ejes que queremos impulsar desde una Pichincha que sea segura para todos y para todas. Ya. Cuéntame una cosa. Así como el alcalde tiene el famoso Consejo Metropolitano, y nosotros elegimos de esos concejales, ¿verdad? ¿Tiene algo similar la Prefectura de Pichincha? Sí. ¿Tiene un Consejo Provincial? Sí, antes lo que hacíamos era elegir consejeros, no sé si... Consejeros Provinciales, sí, claro, por supuesto. Exacto, entonces elegíamos. Pero ahora no, ahora participan, por ejemplo, los alcaldes como parte de este Consejo Provincial. Ah, los alcaldes de los cantones. Exactamente. Entonces, es muy interesante porque la propuesta que estamos impulsando está enmarcada además en un trabajo articulado con los distintos cantones. Por ejemplo, en Quito tenemos un candidato de nuestra Alianza Uyó, esta es la propuesta de la Alianza Uyó, en el marco del Casillero 1723, y lo estamos haciendo con un perfilazo, digo yo, con un gran candidato que es Pedro Frey. Ya estuvo, ya se subió el Pedro José aquí al Carpula, ¿verdad? La pasamos muy bien, gracias, Pedro. Sí, sí, un abrazo para Pedro. Saben que Pedro es el mejor candidato que puede tener Quito, va a ser un excelente alcalde, tiene muchísimas, muchísimas propuestas, les digo, para resolver todos los problemas de Quito. Las mejores propuestas, además, tienen mucha capacidad, compromiso y conocimiento para enfrentar los principales problemas de la ciudad. Y con Pedro Frey le hemos conversado de manera sostenida sobre cómo vamos a articular ese trabajo, porque algo que también nos preocupa de la vieja política es que a veces pesan más los intereses personales y partidistas que las necesidades de las personas. La de los panas, claro. Entonces, ese es un lío. O sea, que si es que ganas toda la prefectura y el Pedro José Frey le gana la alcaldía, él va a ser parte del Consejo Provincial de Pichincha. Exacto. Y vos serás la jefa, digamos, sí. No voy a ser la jefa. Del Pedro José Frey. Pero vamos a hacer un trabajo articular. Eso me interesa un montón. Porque verás, lo que sucede es que si tú te das cuenta en la historia política de nuestra provincia, es que cuando un alcalde es de una línea política y el prefecto es de otra línea política, cada uno jala para sus intereses, se duplica la ejecución del presupuesto, no tiene efectividad las acciones que se ejecutan, etc. Entonces, eso queremos eliminar como parte de la vieja política. Y, obviamente, ese trabajo lo vamos a hacer con Pedro Frey le. Y también tenemos otros candidatos súper valiosos en otros cantones. Por ejemplo, tenemos un candidato con mucha experiencia y conocimiento, yo digo, gran conciencia social, que es Santiago Morocho en Rumiñahui. Ok. Con él vamos también, está para alcalde, justamente en Rumiñahui. También le mandamos un abrazo a Santiago. Y, pues, él sin duda está completamente comprometido con resolver los problemas de movilidad que existen en Rumiñahui. Hay personas que se demoran hora y media en venir de Rumiñahui, Quito, y hora y media, o más. O más. O más. Es increíble. Y también eso tiene que ver con una falta de planificación terrible por parte de la alcaldía. Que, por ejemplo, ahora casi todas las vías están levantadas, entonces eso provoca... Y en época de Navidad. Problemas. Es terrible. Es para pegarse un tiro, pero bueno, gracias. Pero además también problemas en el apoyo a la productividad. Ese es otro eje, me imagino. Queremos también trazar, estamos trazando ya, lo tenemos listo, un plan en el campo vial, en el tema productivo con todos los cantones y también el canto Rumiñahui. Y también tenemos otros candidatos en Puerto Quito, Víctor Mieles, entre otros cantones, donde estamos articulando justamente para pensar en cómo desde todos los territorios hacemos una pichincha sin miedo, una pichincha con derechos, una pichincha de la alegría. Y obviamente eso tiene que ver con una gestión eficiente y con una cabeza que tenga claridad sobre cómo hacerlo de manera técnica y planificada. Y aquí una pregunta. ¿Qué hacer con el que piensa diferente, Elsa? O sea, porque en el mundo ideal todos los de la alianza llegan a sentarse en las alcaldías de los cantones, llegas toda la prefectura, genial. Todos están en la misma línea, han elaborado el plan. Pero eso no va a suceder. En la dispersión electoral, tú sabes, bueno, va a suceder. ¿Qué hacer con el que piensa distinto? Te encuentras con un consejo provincial que son de otras tendencias, piensan otra cosa. ¿Cómo logras ponerles a todos? Decir, ok, señores, esto ya pasó. Todos a una. Mira que yo creo que una gran habilidad que desarrollamos en la docencia es a poder conversar y escuchar desde la diferencia. Yo creo que hay también un gran valor porque uno de los grandes problemas de una política cerrada, de una política del odio y los intereses personales justamente es cerrar a escuchar cualquier otra voz. Y yo creo que es necesario escucharnos más porque yo todavía tengo esa esperanza que es importante porque si no crees, no puedes hacer las cosas. Y yo creo que es posible hacer una política diferente en el marco de las diferencias. La alianza que hemos hecho es un ejemplo súper claro de eso. Es una alianza donde participa el Partido Socialista Ecuatoriano, suma también participada del Quinto Poder. Y obviamente tenemos diferencias, pero nos juntamos en el marco de una agenda común. Y esa agenda común que significa mirar cómo resolvemos las crisis que estamos enfrentando son las que nos juntan justamente para generar una alternativa diferente. Y mira, tal vez sobre las crisis, querida Pablo, contarles qué es lo que nos preocupa. Porque si miramos y levantamos un diagnóstico de qué está pasando en la prefectura hoy. ¿Qué pasó? Creo que ya nos... No estamos en el cabello correcto, pero creo que esa persona pensaba que... Luego les contamos los detalles. Era más importante que nosotros. Pero me quedé sobrado. Miren, entonces lo que creemos es que necesitamos una claridad sobre la gestión de la prefectura. Y realmente sí nos preocupa lo que hemos ido hallando en el camino. A ver, cuéntame. Un tema muy preocupante, por ejemplo, es que realmente hemos vivido una prefectura completamente ineficiente. Yo siempre no creo en la política del odio, pero sí la política del diagnóstico de la claridad para actuar sobre eso. Y esa ineficiencia significa, por ejemplo, que en el 2021 se ejecutó menos del 40% del presupuesto. Eso es súper grave. Porque hay plata. Habiendo la plata no la gastaron, eso es no ejecutar, ¿verdad? Sí, es terrible. Y además, si te das cuenta... Las compras públicas serían las culpables, me imagino, yo no sé. Mira, mira que yo soy abogada. Y yo creo que sobre eso hay que actuar de manera eficiente. Yo creo que siempre respetando algunos límites de alcance, uno puede modificar algunos procedimientos para poder realmente resolver los problemas de las personas. Entonces yo a veces no creo que tiene que ver tanto el tema del procedimiento de la norma, sino de la voluntad política de la persona para ejecutarlo. Y algo, y yo quiero darte este ejemplo que me parece muy importante para esta discusión, para este análisis, y es que además de que se ejecutó menos del 40%, uno de los ejes que menos se ejecutó es el apoyo a la producción. ¡No me digas! Es terrible, es terrible. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es terrible? Porque se gastó más en un mural, más en un mural que en apoyo a la producción. Se gastó más en sacar plata para la publicidad institucional que en apoyo a la producción. No, cuando 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo, cuando 1 de cada 6 jóvenes entre los 14 y 25 años tienen un trabajo, pero en una de las mejores condiciones. Cuando los efectos de la pandemia dan cuenta que ahora hay menos niños que van a la escuela, que hay menos jóvenes que van al colegio, y que el tema del espacio de educación superior está completamente elitizado. Es un privilegio de pocos. Entonces, mira qué preocupante que es que se ha invertido muy, muy poco en el tema del apoyo a la producción. Y obviamente eso ha significado que no hemos reactivado del todo nuestras economías en la post-pandemia y que necesitamos generar un proyecto que resuelva justamente esas necesidades. Y aquí hablar de apoyo a la producción, ¿más o menos tus ideas en qué están? ¿Es decir, dar plata, dar préstamos, enseñar a emprender, sacar de mejor forma los productos del campo? ¿De dónde viene el apoyo de la producción? Dos propuestas para apoyar a los productores de Pichincha. Bueno, quiero darles una gran noticia. Tenemos una propuesta que ha sido trabajada de manera técnica y sostenida durante muchos meses y escuchando las necesidades, mirando las experiencias además positivas que se generan en la sociedad, porque hay muchas experiencias positivas desde la economía que se llama popular y solidaria y también desde las necesidades que tienen las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. Y queremos hacer algo que se llama marca Pichincha. Necesitamos tener una marca Pichincha porque necesitamos potenciar esa identidad que nos hace sentirnos como la provincia de la autosuficiencia y también como una potencia económica para nuestro país. Qué interesante. ¿Son una denominación de origen Pichincha? Sí. Y esa marca Pichincha significa cumplir con varios objetivos. Uno de ellos, que lo haremos a mediano plazo, pero creo que hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande porque si no pensamos en grande, no vamos a salir de la crisis. Y lo que queremos hacer, por ejemplo, es generar tres zonas francas. Tres zonas francas que serían polos de desarrollo. Es no pagar impuestos. Serían espacios libres de impuestos. Donde, por ejemplo, podrían participar no solo las grandes empresas que respetamos porque tienen su libertad económica, pero también para reactivar las economías de las microempresas, de los emprendimientos, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas. Hay una experiencia interesante que ya se aprobó como estas zonas de desarrollo económico que está cerca del aeropuerto. Está aprobada, pero todavía no se ejecuta. Puerto 5 creo que le llaman a eso, ¿no? Se llama sede. Es una zona de desarrollo económico que está cerca del aeropuerto. Va a tener un parque industrial y va a tener otros espacios para dinamizar la economía de las empresas. Pero además de este proyecto, donde queremos articular con los niveles de gobierno, porque no tenemos miedo a articular en el marco de las necesidades de la ciudadanía, también queremos generar dos zonas adicionales. Una en el noroccidente para potenciar el turismo ecológico y otra en el nororiente para potenciar a todos los emprendimientos, a las MIPIMES, pero también y sobre todo en el marco de las actividades productivas más importantes de esta zona, como es la producción de la carne y la leche. Es un proyecto que queremos hacerlo a mediano plazo. Necesitamos inversión, pero creemos que nos va a permitir reactivar las economías de los distintos sectores y que a mediano plazo, con el acompañamiento técnico que queremos dar por parte de la prefectura, va a provocar que muchas empresas logren algo que a veces piensan que es imposible y que es la posibilidad de exportar. Entonces tenemos que tejer, además generando territorios cooperativos en el campo económico. O sea, ya le has visto que la calidad de varios productos de la provincia da para poderlos colocar en mercados internacionales. Muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que lastimosamente... La de plata que estamos perdiendo. Muchísimo, es increíble como hay tantas personas trabajadoras, luchadoras, creativas, que pueden hacer tanto por nuestra provincia, que hacen tanto por nuestra provincia, pero que han sido olvidadas y no apoyadas por los gobiernos de turno y tampoco por la prefectura. Este proyecto, además, está involucrado con el apoyo de los distintos espacios económicos en el marco de las actividades económicas, porque, por ejemplo, necesitamos generar mayores articulaciones entre los emprendimientos o los pequeños productores, digamos, por ejemplo, en Cayambe. La parte asociativa. Exactamente. Pero no solo en el marco de la asociación para exigir derechos, sino con implicaciones empresariales. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿en Cayambe qué producimos? En Cayambe, flores, cualquier cantidad. Flores, muy bien. Las mejores rosas del mundo son ecuatorianas y pienso que salen de Cayambe. Muy bien. Queso de hoja, manjar de leche. Qué rico. Ay, no me ibas a pensar que ya te digo que nos vayamos a Cayambe. Hacemos de cárculas a Cayambe. Nos vamos hasta Cayambe y nos terminamos tomando un chocolatito con ese quesito de hoja y ese bizcocho. Exacto, las flores. En el tema de las flores, de la producción de las flores, tenemos grandes florícones, ¿verdad? Sí, señor. Y tenemos pequeños productores de flores. Entonces, la necesidad de reactivar la economía significa cómo les damos apoyo técnico y sostenibilidad empresarial a estos pequeños productores de flores. Mira que la idea sería juntar a todos estos pequeños productores de flores con varios objetivos. Esos objetivos serían que exista un intercambio de tecnología, ¿verdad? Que eso mejore la calidad de su productividad. Es algo que a veces no sucede, ¿verdad? Segundo, eso les va a permitir no depender de las grandes empresas ni de los intermediarios, sino que en este ejercicio de articulación con implicación empresarial, generar, por ejemplo, mejores negociaciones sobre el precio de sus productos. Porque algo que sucede con los pequeños productores es que muchas veces venden sus productos a precio, un precio terrible. A lo que les pagan en el mercado. Exactamente. Si quieres te pago esto, si no, olvídate. Y si no, que tu producto se pierda. Claro, que se va. Y uno comienza ahí por la desesperación para llevar un plato a su mesa a venderlo así. Claro. Entonces la idea de la asociación con implicaciones empresariales es que entonces no se haga el juego de ir por pequeño productor, por pequeño productor y jugar con la vida de la gente, con su trabajo. Pero no tienen asociaciones. Una estandarización en los precios. Existen asociaciones, pero esto que se denomina clústeres, que lo digo ahora con este técnico económico. Nodos en castellano. Exactamente. Esto permite entonces una mayor articulación que haga también esos efectos en el campo del comercio, que es lo que nos interesa. Y obviamente este ejercicio de clústeres, que sería esta especie de articulación, nos permite entonces mejorar la calidad, mejorar la negociación de los precios y mejorar la comercialización, rompiendo el tema de la intermediación, que es tan compleja. A veces las ganancias se van ahí, ¿no? Totalmente. Mira que ahora que estamos profundizando la visita en todos los territorios, esa es una de las preocupaciones grandes que tienen los pequeños productores. Y para eso necesitamos además un apoyo, y ese apoyo queremos hacerlo con algo que tú dijiste con claridad. Tenemos que dar un sostenimiento técnico a las productividades. ¿Técnicos de la prefectura? Eso es muy importante. ¿O dónde te buscan esos técnicos para dar ese apoyo? Desde la prefectura. Desde la prefectura porque hay plata, hay gente capacitada también en la prefectura, pero me parece que también un problema de la negligencia es que no se ha potenciado ese talento humano que tenemos en la misma prefectura. O vinculación con la sociedad de las universidades. Exactamente, con la academia también. Exacto. Que nos puede dar todos los elementos técnicos. Mira, por ejemplo, que ya el observatorio de la Universidad Andina, Simon Bolívar, que es el observatorio de MIPIMES, demuestra cuáles son las necesidades que tienen, por ejemplo, las MIPIMES, los emprendedores y emprendedoras. Y es que mira que el 90% de los emprendimientos fracasan. ¿Por qué crees que fracasan? ¿Por qué crees? Seguramente lo sabes. Pienso que es por no terminar de identificar su mercado, de no acabar de definir su producto, por decir, mira, a la señora de la esquina que vende salchipapas le va súper bien. Yo también. Yo también me meto las salchipapas. Claro. Y no saber explotar lo que es innovación, elemento diferenciador, precio, promoción, marketing digital. Perfecto. Todos esos son los factores. Me tomaste la lección. Se ha revisado en todo el observatorio de los MIPIMES. Definitivamente. No hay un buen estudio de oferta y de demanda. Es decir, todos ofertan lo mismo y la demanda es inferior. Claro. No hay un apoyo técnico sostenido ni capacitación, por ejemplo, en educación financiera. Exacto. En cómo, por ejemplo, dar sostenibilidad a los emprendimientos y a todas las productividades. Claro, que te abres un RIS y un RUC. Exacto. Haces una S a S. No apoyarles en lograr una certificación de la calidad de sus productos, que es muy importante para los emprendedores. Entonces, mira, lo que pasa es que un emprendimiento es como cuando estás embarazada. O sea, es primero un productito que está creciendo, ¿no es cierto? Que parte de una idea, pero que tienes que gestar y que luego va a salir a la luz y donde tienes que sostenerle para que viva. Y yo creo que ahí la prefectura tiene que cumplir un papel importante para también sostenerle hasta que pueda tener una posibilidad de vialidad en el mercado. Correcto. Entonces, este apoyo significa apoyo técnico, significa capacitación, significa también inversión de presupuesto por parte de la prefectura. Y ahí queremos hacer varias cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo que denominamos Misión Violeta. Misión Violeta. Ay, qué prima, a ver, dale, dale. Misión Violeta lo que va a buscar es invertir inicialmente 7 millones de dólares para dos sectores que creemos son los más golpeados, uno de los más golpeados por la pandemia y las crisis políticas de turno, que son las mujeres y los jóvenes. Entonces, queremos otorgarles proyectos de capital semilla para las mujeres que sí trabajan, porque todas las mujeres trabajamos también en nuestra casa, en los espacios públicos y privados, pero que no están en una relación de dependencia laboral. Y, por otro lado, también a los jóvenes, que lastimosamente han sido excluidos sistemáticamente del espacio laboral y el espacio educativo. ¿Y qué significa el proyecto de capital semilla? Es muy interesante, ¿no? Seguramente se ha escuchado. De dónde vas a ir la platita, claro. El capital semilla lo que provoca es algo que da un salto más allá de los bonos, porque lo que permite es otorgarte medios para que tú puedas producir. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa una semilla para una mujer que finalmente sabe de costura, sabe de moda? ¿Una máquina? Apoyarle con tal vez una máquina, apoyarle con las telas y los hilos. O, por ejemplo, para un joven que sabe de tecnologías, pero no tiene acceso a tecnología para que eso sea posible. Por ejemplo, queremos crear algo que se suele llamar como makerspaces, pero nosotros nos llamamos centros de desarrollos tecnológicos comunitarios, donde los jóvenes que tienen ideas sobre las nuevas tecnologías pueden tener tutores tecnológicos para que les permitan germinar esas ideas y que luego podemos dar ese salto cualitativo a la era digital que nosotros creemos que es muy importante. Para eso vamos a hacer una inversión de presupuesto y además vamos a tener apoyo técnico cualificado que les permita dar las herramientas para que entonces podamos sostener nuestro guagua emprendimiento, nuestra guagua productividad. Claro, y eso es competencia total de la prefectura. Sí, es parte. El fomento de la producción, pues cae perfecto. Y además queremos seguir avanzando con las ferias productivas, pero creemos que necesitamos democratizar más las ferias productivas, es decir, que más personas puedan acceder a las ferias. Que las ferias productivas existen algunas, pero hay varios problemas sobre las ferias productivas. Creemos que obviamente es una forma para que las personas puedan socializar sus productos y queremos que esas ferias productivas lleguen a los barrios. Pero esas ferias productivas deben estar articuladas también de la gestión cultural y la gestión turística. ¿Qué significa? Que por ejemplo, cuando hagamos ferias productivas, también por ejemplo apoyemos a aquellos artistas de la cultura y el arte para que podamos participar y que hagamos una buena publicidad de tal manera que pichinche los otros sectores puedan acompañar a las ferias productivas. Pero queremos dar un salto cualitativo a la idea de la feria productiva para pensar cómo de a poco vamos ubicando a las personas y que puedan tener un espacio más permanente para sus productividades, tanto físicamente como digitalmente. Porque algo, Pablito, que hemos aprendido, yo siempre hablo de motivos y con afecto, es parte de lo que soy. Algo que hemos detectado y que vimos del valor de la pandemia es este desafío de saltar de esa brecha digital y tecnológica. Y por eso también creemos que es necesario impulsar ferias productivas a través de plataformas digitales. Facebook, Instagram, TikTok, esas cosas. Y otras plataformas que ya existen en otros casos, pero que queremos impulsar donde tú puedas entrar, donde puedas entonces ir escogiendo tus productos, llevarlo a una estantería, como ya hay plataformas digitales, y lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar el mercado, porque muchas personas ahora entran a la computadora de Internet. Te pueden comprar desde la provincia de Loro tranquilamente, claro. Exacto. Entonces tú amplías y democratizas tus productividades. Y obviamente apoyar en la medida en que ya no vamos a necesitar estos intermediarios, sino lo vamos a hacer de manera directa. Y eso es un ganar-ganar, porque finalmente la plataforma digital está de manera permanente. No solo es una visita a un barrio cada 15 días o de vez en cuando, sino que además con el apoyo de la prefectura vamos a apoyarles en la certificación de la calidad de sus productos, en la posibilidad de armar una buena marca que tenga un impacto de carácter digital, etcétera. La marca Pichincha. Que tiene que ver con la marca Pichincha. Ese va a ser el trabajo que vamos a impulsar desde este eje de la educa, produce y emplea para realmente reactivar la economía de nuestra provincia y de nuestros cantones. Suena súper pleno, Elsa. Pero verás, otra de las cosas que yo tengo ahí metida en la cabeza es que cada vez que elegimos nuevas autoridades, llegan a los cargos y dicen uy, todo está mal, todo lo que han hecho no sirve. Me dejaron la prefectura quebrada, borrón y cuenta nueva. ¿Con qué te quedarías tú de las administraciones anteriores? ¿Qué rescatarías? ¿Qué programas continuarías de lo que ya han hecho? ¿O vas a llegar como la última Coca-Cola en el desierto a decir aquí no sirve nada, todo empezamos desde cero? Tal vez no Coca-Cola, ¿qué podría ser tú? No sé, la última chicha en el desierto, entonces. Pero yo realmente, y en todo mi equipo de trabajo, porque somos un proyecto colectivo con muchas personas que están apostando por, que le están impulsando sobre todo esta propuesta, creemos que no queremos impulsar una campaña del odio. No, no creemos en eso. Creemos que es necesario entonces impulsar una propuesta donde se generen políticas. Y las políticas públicas significa justamente promover y potenciar lo bueno, y obviamente arrancar desde cero de lo que no se ha hecho. Y obviamente creemos que en ese contexto tenemos varias cosas que hacer. Realmente yo sí estoy muy preocupada, Pablo querido, porque sí sentimos que tenemos una provincia en cierta medida abandonada. Ese ha sido realmente mi diagnóstico. Y obviamente sobre algunos ejes vamos a potenciar ese trabajo, vamos a ampliarlo, vamos a fortalecerlo. Quiero poner el ejemplo de las mujeres, que me parece que es un trabajo que podemos potenciar, que podemos potenciar con fuerza. Creemos que, por ejemplo, un eje fundamental de nuestra propuesta son las mujeres y las formas de violencia que hemos vivido, los datos dan cuenta que los grupos que viven mayores niveles de empobrecimiento son las mujeres y por eso es que necesitamos un proyecto específico para ellas. Entonces, además de este apoyo que se pueda dar en la asesoría psicológica o jurídica, que es importante, que es fundamental, creemos que el apoyo a la productividad de las mujeres es algo que tenemos que potenciar. Donde hay que tener una inversión clara, donde hay que tener una estructura clara, con conciencia además, para que, por ejemplo, si una mujer ha vivido violencia no se le revictimize, sino que se genere formas de autonomía económica productiva para que ya no viva más de ese tipo de violencia. Porque las violencias además, que pueden ser psicológicas y físicas, también están conectadas a veces con violencias patrimoniales o económicas. ¿Qué significa esto? Que a veces las mujeres, por ejemplo, no pueden salir de su casa, a pesar de que trabajan porque su trabajo no es reconocido como tal. Entonces, creemos que ese es un eje que tenemos que potenciar. ¿No pueden salir porque no les da permiso? No pueden salir porque, por ejemplo, bueno, no sé, me voy a meter este tema más académico. Profesora eres, entonces lo tienes ahí a la pedagogía. Ahí estamos. Pero mira, que uno de los factores que profundiza la violencia de género es que muchas mujeres, a pesar de tener trabajo, de trabajar en la casa, no se reconoce como tal. Y es un trabajo que sostiene las economías de nuestros países. Eso, obviamente, genera una forma de dependencia económica. ¿Verdad? Y es una violencia económica porque no se reconoce el trabajo. Si tú no tienes, entre comillas, trabajo, entonces es muy difícil que salgas de un círculo de violencia. Porque dependes económicamente de alguien más que muchas veces es tu agresor. A eso me refiero el no poder. No es el no querer, sino el no poder. Y esos factores tienen que analizarse con mucha claridad para hacer una intervención eficiente en el tema de la autonomía económica y productiva, que puede mejorar las condiciones, además de la asesoría psicológica, de la asesoría jurídica. Y además también de mirar cómo los espacios públicos pueden ser espacios reales y dignos para las mujeres. Los datos dan cuenta que muchísimas mujeres vivimos violencia. Algunos datos dicen 7 de cada 10 mujeres, otros 6 de cada 10 mujeres viven violencia en los espacios públicos. Y obviamente esas formas de violencia significan que ahora las mujeres estamos muriendo más. Es decir, cada 28 horas ahora una mujer muere en el Ecuador y muchas mujeres también en Pachincha. Y otras mujeres que hemos vivido distintas formas de acoso en el espacio público. Entonces, cuando nos referimos a potenciar esta idea de la mujer como parte del corazón de nuestra propuesta, es que, por ejemplo, cada eje que estamos trabajando tenga también una impronta sobre las necesidades de estas mujeres. Entonces, por ejemplo, hacer un plan de seguridad con rostro de mujer. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tengamos puntos seguros y que generemos acciones y condiciones para que nuestras niñas, para que nuestras adultas mayores, para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan transitar de manera libre, de manera segura. Esos son factores que creemos que podemos potenciar, que lo vamos a hacer de manera decidida desde la prefectura. Creo que eso parte porque sintamos que la misma prefectura es un espacio seguro, que quienes trabajan en la prefectura traten con mucha dignidad a las personas, que exista una estructura adecuada y un presupuesto que se ejecute de manera transparente y de manera eficiente. Si me permites, querido Pablo, quisiera contarles además... Vale, que este espacio es tuyo. Parte. Espero que se estén divirtiendo. Si quieren hacernos preguntas también de todo tipo, estamos dispuestos a responder. Y no te olvides de seguirle a Elsa en sus redes sociales, por favor. Sí, por favor, ya saben, en TikTok, en Facebook, Instagram, en Twitter. Tú estás como Elsa Guerra. Elsa Guerra Rodríguez, pueden buscarme. Ahí van a encontrar todas las propuestas, nuestros videos, todo lo que somos, ¿no? Porque finalmente lo importante también es conocer a esta mujer que está contándoles parte de su vida y que sepan que todo lo que ella plantea como propuesta, además de ser una propuesta técnica, tiene que ver con esos sentimientos, con esas necesidades que también he vivido como un habitante de nuestra provincia. Y de todas las redes sociales, ¿cuál es la que realmente solo la manejas tú? ¡Ay, todas! ¿Todas? O sea, en algunas sí, obviamente, sí me dan una manito. Sí, te correcto, ya, correcto. Pero les cuento que cada vez más soy más tiktokera, ya sé cómo tomarme las fotos, los videos, ponerle una música. Bueno, además que, sinceramente, soy una mujer joven de 35 años, entonces, me divierto un montón. ¡Mira! Sí, sí, sí. No sabía, ¿verdad, Elsa? ¡Ah, no sabía! No, 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 ¡wow! Tengo 35, casi recién cumpliditos. Ya, felicidades, mira. Entonces, tú estás de las redes. O sea, si alguien te escribe un mensaje directo en Instagram o en Twitter, ¿están seguros? Los leo, los leo. ¿Qué es Elsa y Eva? ¿Quién les podría contestar? Sí, por supuesto, yo los leo, veo todo lo que me preguntan, todas sus inquietudes, sus necesidades, y me encanta que me escriban. Escriban todo lo que ustedes crean, lo bueno, lo positivo, lo que creen que tiene que incluirse. Esta es una propuesta abierta para ustedes, y eso es lo que más me interesa, que sientan que es una propuesta construida colectivamente. Porque cuando uno se siente parte de algo, apoya ese algo. Eso es lo que necesitamos para construir una política diferente. Miren qué parte de esa política diferente significa, entonces, enfrentar uno de los grandes problemas que tiene la provincia, que es el tema de la vialidad. Por eso es que uno de esos ejes que tenemos... Más peajes, menos peajes, nos vas a cobrar otra vez la tasa esa que tengamos. ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Yo creo que, si es que nosotros como ciudadanos, yo lo hago ya en primera persona, veo realmente en qué se está gastando esa plata. Y digo, bueno, si veo una linda carretera que está ampliada, ¿de acuerdo? O puntos seguros, que se dio para descansar si voy en moto, me invento. ¿De acuerdo? Digo, oye, mira, esto no había, pagué esa tasa, pues genial, pago otra vez. Pero, si es que veo que esa plata cae en bolsillo roto y no se hace nada. O no, me cuentan, ¿qué se hace, señores? Por Dios, quítame ese impuesto, pero ya. Vamos a, vamos, como la bella genia, vamos a cumplir tu deseo. ¡Ah, madre de Dios! Mira, mira que realmente nos preocupa muchísimo el tema de la vialidad en la provincia de Pichincha. Ahora, creemos que tenemos este diagnóstico que hemos levantado, da cuentas que no hemos tenido un plan provincial vial de la provincia. Por ejemplo, hemos visitado... Sí, porque otras provincias son lindísimas, o sea, tienes vías secundarias que no es la E35, y dices, mira qué bonito, pero aquí me voy a Poblito tal. ¿Y por qué Pichincha no tienes? Yo sí me muero de envidia de nuestros vecinos del sur. Por ejemplo. Sí, ¿no? Me muero, me muero de envidia de Pichincha. Y es una preocupación real, porque además, como te contaba el planta, pero el problema es que no se ejecuta de manera eficiente. Y por ejemplo, tú te vas a Gualea, por ejemplo. Me encanta hablar de Gualea, porque Gualea es un ejemplo clarísimo de personas luchadoras, valientes, que están sosteniendo sus productividades, pero que lastimontamente han sido abandonadas por parte de la prefectura. Ellos, por ejemplo, necesitan alrededor de 20 kilómetros para poder resolver sus temas de vialidad inicial. Porque también necesitamos caminos vecinales, pero esa es una vía principal que necesita ejecutarse. No es mucho, claro. Ellos, por ejemplo, se sienten engañados, porque la prefectura inicialmente había prometido ejecutar, y ahora lo que les ha hecho es 1.8 kilómetros. O sea, es nada. Es nada. Ni el 10%, o sea, con un casito del 10%, qué pena. Entonces, mira, ¿qué pasa en Gualea? Que las personas se demoran hasta hora y media solo de ir de su casa al trabajo. Y luego del trabajo a su casa hora y media es claramente inaudito, ¿no? Es tratar a las personas sin dignidad, sin derechos. Bueno, pero no te hace falta irte a Gualea para demorarte a veces hora y media y llegar a trabajar. Un buen tráfico en Quito, que marchaste dos horas. Claro, todos hemos estado ahí sufriendo y escuchando todas las canciones de Papaya Dada, de Los Verdes 70, de Reggaetón, y no llegamos a la casa. Y no llegamos o al trabajo. O al trabajo. Y como tenemos que poner el dedo en el diamétrico, es un problema. Sí, mira, entonces realmente es preocupante porque, ¿qué es lo que pasa? Las vías, las vías de primera línea y de segunda y los caminos vecinales son fundamentales. Porque permite a los sectores mejorar su economía, o sea, el tema de la productividad económica, mejorar su turismo y potenciar su patrimonio cultural. Y cuando eso no sucede, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay personas que pierden la mitad de su producto porque no pueden sacarlo, porque no pueden comercializarlo. Eso es una responsabilidad directa para la prefectura. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos resolver? También en San Miguel de los Bancos, por cierto, en Pedro Vicente Maldonado, en muchos sectores, en Cañambre, en varios cantones de nuestra querida Pichincha. Primero, comprometernos a tener un verdadero plan integral de vialidad para Pichincha. Estamos trabajando, ya lo hemos hecho con un equipo de técnicos, tanto ingenieros civiles, arquitectos, abogados, es decir, profesionales y además jóvenes, que tienen una claridad real sobre cómo elaborar e impulsar este plan integral de vialidad para Pichincha. Y para eso tenemos un proyecto muy emblemático. Es una buena noticia para Pichincha. Ya ven como cuatro buenas noticias que les va dando. Sí, queremos iniciar, queremos iniciar justamente la ampliación a cuatro carriles, la vía a cada carril independencia. Eso es algo, sería un sueño, porque un buen tráfico regresando a la playa, si no saliste a las 7 de la mañana de donde estuviste, llegaste ya a las 3 de la mañana y llegas así temblando al trabajo al día siguiente, claro. Muerte en vida, muerte en vida. Mira, entonces iba a tener tres defectos. El primero es que tú bien lo has dicho. Creemos que necesitamos unas vías que sean seguras y con tramos cortos, con trayectos cortos y más rápidos. Porque es cierto que en un trayecto que duraría alrededor de 5 horas, terminas viajando a la playa, por ejemplo, las playas de nuestro país de Esmeraldas, hasta 9 horas. 9 horas de ida, 9 horas de regreso. Eso es perder la vida. Desperdiciar el tiempo con tu familia, después de haber trabajado tanto, desforzarse tanto y dar de tus impuestos para sostener a los gobiernos de turno y no tener respuestas efectivas con una vía que sea segura y que permita ser más rápida. Así es. Pero además de este eje, de este resultado, creemos que una vía de este tipo de cuatro carriles va a permitir mejorar la productividad de la economía. El comercio de la sierra, la costa de la costa a la sierra. Y también el turismo. El turismo se va a potenciar porque si a mí me cuesta menos tiempo llegar a Mindo, si a mí me cuesta menos tiempo llegar a Pedro Vicente Maldonado, si me cuesta menos tiempo llegar a toda la parte del noro occidente, yo viajo y sé que voy a disfrutar de un maravilloso día de turismo y eso potencia las economías de nuestras familias. Y finalmente esto va a generar un beneficio para alrededor de 3.000 familias. De manera directa o indirecta vamos a generar empleo para este sector. Por eso creemos que es un proyecto emblemático que lo vamos a hacer cuando lleguemos a la prefectura. Pero además hemos hecho ya un proyecto inicial para que en los dos primeros años hagamos alrededor de 200 kilómetros de vías por administración directa. Tenemos ya un mapa vial de cuáles son esas vías que creemos son fundamentales justamente para reactivar la economía, para potenciar el turismo, el patrimonio cultural y que lo vamos a ejecutar apenas lleguemos a la prefectura. Y además queremos avanzar para resolver el tema de la vía Alóa Santo Domingo que está hecho casi casi por retazos. O sea, dos carriles, un carril. Eso es completamente inseguro. Están poniendo o colocando nuestra vida en peligro. Tenemos que resolver el tema de la vía Alóa Santo Domingo. Y finalmente, como parte de esta acción efectiva, apenas lleguemos al poder, a la prefectura, intentando bajar el poder a la ciudadanía porque ese es nuestro fin, esa es nuestra finalidad como candidatura, como esta candidatura de Elsa Guerra, de varios compañeros como César Mantilla, que también está en la viceprefectura, y que de esta alianza huyó, lo que queremos hacer justamente es levantar una auditoría al fondo vial. Interesante. Creemos que es necesario exigir transparencia sobre qué pasa con ese fondo vial. Exacto. Nuevamente, si se ha gastado para el mural, para hacer la publicidad, qué pasa con la plata, dónde está esa platita que está alrededor de 218 dólares que nos ha sacado de los bolsillitos y que no sabemos dónde está, entonces realmente necesitamos, vamos a exigir esa auditoría. Y obviamente vamos a poner en consideración del Consejo Provincial la eliminación de la tasa vial. ¿Y por qué? Porque como conversábamos, cuando hay plata y se hace buena gestión, avanza el dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es gastar ese dinero y obviamente eso va a ser parte de nuestro trabajo. Queremos que sea eficiente y queremos que sea transparente. Perfecto. Elsa, una pregunta. Llegas a la prefectura de Pichincha, entiendo que van a haber cargos de directores, de departamentos, etcétera, que son de libre disponibilidad del prefecto. ¿Cómo vas a elegir esos cargos? No sé cuántos sean, imagínate, 10, 15, 20, no tengo ni idea. ¿Te vas a buscar 20 panas leales para ponerles ahí? ¿De dónde vas a sacar esos profesionales para que te acompañen en hacer esa prefectura diferente? ¿Qué les pedirías de esos profesionales que te acompañen? Mira, mira que realmente esta propuesta no busca llegar al poder por sí misma. Yo no busco enriquecerme de la plata de las personas, del sufrimiento de las personas, porque las personas que se roban el dinero se enriquecen del sufrimiento de las personas. Bueno, eso finalmente no es mi fin, nunca ha sido mi fin de vida. Yo sí creo que lo que tenemos que hacer es una política de carácter técnica y obviamente lo que vamos a hacer justamente es revisar primero ese talento humano maravilloso que también existe en la prefectura, porque así como pueden existir críticas, hay gente muy talentosa que sabe trabajar, que tiene experiencia y que conoce esa prefectura. Entonces obviamente nuestra primera propuesta será justamente buscar ese nivel de eficiencia. Y en el caso de necesitar la contratación de personal, ese personal tiene que ser personal calificado, tiene que conocer sobre el campo, sobre el componente. No podemos contratar a personal improvisado que solo llegue a ganar una plata y no realmente trabaje para la gente. Eso no vamos a aceptar. Y finalmente que sean personas transparentes, porque lo que tampoco vamos a aceptar es que las personas lleguen para obviamente usar inadecuadamente los recursos. La transparencia no tiene que ver solo con guardarse la plata, sino con invertir esa plata de tal manera que no cumpla el fin. Y necesitamos que esa plata sea utilizada para cumplir el fin para la cual fue generada en una planificación que sea eficiente. Y eso es lo que vamos a buscar del personal que justamente nos va a acompañar en esta propuesta de la prefectura. El tema de turismo, a mí me encanta salir de camping a la naturaleza y voy y digo, a ver, ¿qué me ofrece Pichincha para hacer esto? Y claro, me encontré Cochesquí, el camping de Cochesquí es precioso, el bosque protegido de Jerusalén, hermoso, algo de ciudad y mitad del mundo, pero Tantán, o sea, es Cantón Quito. Que pasen Pedro Moncayo, que pasen Rumiñahu y los otros cantones. ¿Cuáles son las propuestas de Elsa Guerra para la parte turística de la provincia? Gracias, gracias, Pablo. ¿Cómo nos enteramos los pichinchamos, pichinchanos, lo que tiene Pichincha para hacer turismo interno? Parte de esa marca Pichincha justamente es potenciar el turismo. Yo estoy enamorada de Pichincha porque tiene lugares maravillosos. O sea, por ejemplo, tú te subes por la vía que está cerca del Cayambe y llegas a lugares hermosos que podrían ser unos potenciales miradores, donde tengamos gente con sus productividades, donde podamos mirar desde ahí la majestuosidad del Cayambe, donde podamos tener en los fines de semana artistas que presenten sus artes, su trabajo, que también puedan ganar y potenciar sus economías, pero no existen. O sea, son especies completamente abandonadas. Si no eres de la zona, ni te enteras lo que hay, necesitas un pana que te cuente. Por ejemplo, en Rumiñahui. Rumiñahui es hermoso, es maravilloso. Tiene el río Pita, tiene, por ejemplo, algunos parques que son, que tienen, digamos, espacios productivos, porque también el turismo tiene que ver con el campo gastronómico. Puedes comerte una fritadita, un hornadito, estos helados de paila. Es decir, ahí, ahí, realmente una potencia. Ya nos íbamos a Cayambe y ahora nos vamos a los helados. ¿Será? ¿Será que llegamos? No sé, pues, veamos. Pero mira, algo que estábamos hablando justamente, por ejemplo, en Rumiñahui, es que lastimosamente, a pesar de esa potencialidad, es un lugar de paso. O sea, cuando tú, por ejemplo, llegas del aeropuerto, no vas directamente a Rumiñahui, no te quedas en un hotel, no te quedas una noche y luego dices, ya me quedo una noche en Rumiñahui, luego paso a Quito y voy al centro histórico, voy a la mitad del mundo y luego me voy directito para el noroccidente. No, no haces eso, sino que piensas que es un lugar de paso. Y parte de la propuesta que queremos impulsar para Rumiñahui justamente es que sea un lugar turístico. ¿Qué significa que sea un lugar turístico? Por ejemplo, que sea un lugar 24-7. Un turismo 24-7 significa que tú puedas ofrecer turismo de distintos tipos los 7 días de la semana y las 24 horas. Y ese 24-7, por ejemplo, significa que tengas lugares de diversión, que puedas tener, por ejemplo, guías, procesos o guías turísticas también en la noche, por cierto, esos turnos nocturnos que son importantes. Que, por ejemplo, puedas tener algo que decimos como encadenamientos turísticos y que significa, por ejemplo, que si yo ofrezco mi hotel, ¿no es cierto?, yo me pueda conectar con una persona que tiene, en cambio, que ofrece un restaurante con fritadas, ornados, caldito de patas, que, por ejemplo, te conectes con otro... Por ejemplo, tours de aventura, tours ecológicos, que te haga visitar el río Pita, que te haga visitar las reservas ecológicas que tenemos cerquita, por ejemplo. Perfecto, ya. Entonces, estos encadenamientos van provocando que, además, las personas, cuando visiten y digan, ¿qué puedo hacer en Ecuador?, te salga pan. En Rumiñahui puedo tener un tour nocturno, luego el otro día un tour ecológico, me puedo quedar en este hotel que tiene una gran oferta y, además, que tiene este tour gastronómico. Y, luego, después de hacer esto en dos días, me conecto con otra propuesta que está en Quito. Entonces, te ofrezco dos días maravillosos 24-7 en Rumiñahui y luego dos días en Quito conectados, igual, con hoteles, con servicio gastronómico, con guía turística, etcétera. Entonces, me parece que, además, eso es lo que falta, es decir, una buena articulación para que realmente sintamos que no son espacios de paso, sino espacios con una potencialidad turística que podemos impulsar. Y, obviamente, eso se articula con que sí está seguridad, con que sí está buen alumbrado, y con que potenciemos y reactivemos las economías de quienes habitan en esos sectores. Entonces, y, obviamente, esto, además, y, finalmente, se conecta con esta idea de los turismos por actividad. Entonces, por ejemplo, puede ver que existan turismos... Tour del café, tour de la caña, tour de los tejidos, esas cosas. También, y, por ejemplo, que puede haber un turismo que sea ecológico, que puede ser un turismo que sea de diversión, por ejemplo, que pueda ser un turismo... Deportes extremos, votarse por el río, voy a esas cosas. Entonces, estos turismos de aventura, que pueda haber... Cano tiene esas cosas. Exacto, que puedes tener un turismo, en cambio, por salud. Por ejemplo, las personas vienen acá, y, por ejemplo, tú te puedes ir a Papayacta, porque obviamente quiere, entonces, mejorar tu salud. Al límite, ya, a otra provincia. Exacto. Pero lo articulas... Lo articulas, claro. Lo articulas con las actividades que podemos tener en los distintos espacios de, no solo Pichincha, sino otras provincias. Qué bonito. Porque me parece que hay que entretejer en los distintos gobiernos y los distintos niveles de gobierno, y eso es algo que no pasa. Porque a veces existe como competitividad entre lo que puede ofrecer Pichincha, con lo que puede ofrecer Santo Domingo de los Áchilas, o puede ofrecer Esmeraldas, y creo que ahí lo que hay que hacer es una mejor articulación para que quien venga al Ecuador sepa que puede vivir turismo de distintas formas y con distintas actividades en distintos lugares de nuestro país, donde todo el mundo gane. Yo creo que eso hay que articular. Y mira que... Y estamos trabajando ya una propuesta sobre cómo este turismo, que también puede ser un turismo comunitario, lo vivimos en el marco de experiencias que ya pasan en otros países. Por ejemplo, cuando en Europa, en Europa hacen este turismo que significa hacer una especie de peregrinación o visitar distintos sectores. Ah, y el camino de Santiago, por ejemplo, que en Europa es famoso. Yo lo hice, verás. Ah, sí. Sí, sí, que aquí hubiera un camino del Inca que te atraviesa Pichincha y dices, y por aquí pasó tal, y ahí... Y lo vas visitando. Golazo. Pero además, por ejemplo, pero por ejemplo, ¿qué más puedes hacer? Puedes mejorar las economías de las familias. Por supuesto. Porque a veces las personas quieren vivir la experiencia de la comunidad. Y esa experiencia de la comunidad, por ejemplo, significa que si tú tienes una casa donde tienes un cuarto vacío, entonces el turista puede llegar a tu cuarto y pueda compartir contigo tu comida, pueda compartir tus costumbres, exacto, pueda finalmente mirar y compartir la cultura. Entonces, que parte de este tour pueda significar además mejorar las economías de las personas, porque nadie le queda de más que tenga una entrada extra. Unos doloritos que llegan. Estos turismos, ajá, y mejora su economía y puede finalmente ofrecer, entonces, que parte de este turismo comunitario significa la experiencia maravillosa de vivir con una comunidad que sea ecuatoriana. Y entonces, también por eso es que estamos trabajando para tejer este proyecto que permita también este turismo comunitario y una articulación con la reactivación de las economías de las personas. ¡Qué chévere! Verás, tema salud, Elsa, ya para ir terminando, porque el tipo ¡Ay, carpool! Vuelan, de verdad. Tema salud. Pero gracias por escucharnos hasta ahora. Gracias, sí. Estamos esperando todos los comentarios. Yo cuando pienso en salud, prefectura de Pichincha, lo primero que se me viene a la cabeza son los coreanos poniéndonos acupuntura de ahí en los bajos del consejo provincial. Propuestas de la candidatura de Elsa Guerra para la parte de salud. Si es que tiene competencia de salud de prefectura. Mira que, pues, no nos queremos lavar las manos sobre el tema de la salud tampoco. Yo creo que algo que mostró, digamos, el rostro más duro que vimos en la pandemia es que tenemos un sistema de salud completamente débil. Así es. Que provocó que la gente muera en la calle. Que provocó que muchas personas se queden sin la posibilidad de luchar por su propia vida con un adecuado sistema de salud. Y algo que le proponemos y que apoyábamos además en esta propuesta sustancial de Pedro Freyle es esa visión que se tiene sobre la salud social. Y esta salud social que está enmarcado en la idea del acceso a la salud integral conectada con el tema de la inclusión. Frente a esto, queremos apoyar esta propuesta desde la prefectura de tal manera que no solo significa, por ejemplo, apoyar bajo un convenio de concurrencia al sistema de salud, por ejemplo, para invertir en que existan algunos centros médicos de primer nivel que, la verdad, no existen, son insuficientes para el nivel de población que tenemos. Sino que también invertamos en todas las dimensiones de lo que implica la salud social. Eso definitivamente va a significar que además de que tengamos brigadas de salud, que pueden ser odontológicas, que pueden ser exámenes para las mujeres y para los distintos sectores de los distintos territorios, por ejemplo, apoyemos en proyectos bien interesantes como el proyecto de Tata Centros. Los Tata Centros son interesantes porque no solo son espacios donde las personas adultas mayores llegan para recrearse, sino que también están articulados a la posibilidad del acceso a una salud integral que permita justamente en este sector que a veces es el sector más abandonado, realmente a mí me ha roto el corazón, por ejemplo, todas las reuniones que hemos tenido con personas adultas mayores y como por ejemplo las personas adultas mayores dicen, es que yo vivo casi arrimada de mi hija. Yo publiqué un TikTok que me dolió en el alma sobre eso porque dicen, no tengo un bono, no tengo ningún acceso a nada, casi a veces no tengo posibilidad de comprarme medicación. Entonces, como por ejemplo, desde los distintos niveles, donde el ministerio se lo tiene que cumplir un papel, pero donde queremos apoyar este trabajo desde la alcaldía de la prefectura, puede ser posible redignificar a las personas adultas mayores que para mí también son fundamentales porque ellos son los que nos dieron vida. Y a veces nosotros nos olvidamos que finalmente somos un sector vulnerable y son el sector más importante de nuestra vida, son nuestros ancestros, los que nos dan la sabiduría y los que nos han dado la vida. Entonces, miren cómo es necesario parte de esta propuesta de la salud social justamente generar una salud integral que no solo signifique resolver los temas cuando ya existen los problemas o las enfermedades, es decir, una enfermedad meramente curativa, una salud meramente curativa, sino salud también que tenga que ver con un campo preventivo. Y para eso, por ejemplo, necesitamos justamente, ahí sí el tema de la recreación porque eso permite un envejecimiento activo, por ejemplo. Digno. Sí, para nuestros adultos mayores. Y eso justamente además se articula con la posibilidad de que también tengan potenciación de sus productividades. Justamente en este mismo grupo de mujeres, adultas mayores con quienes conversaban, le decían, yo sé hacer cosas, pero no tengo posibilidad de hacerlas. Entonces, parte de poder tener este envejecimiento activo con esta salud integral significa también sostener sus economías. Por eso es que la prefectura también piensa invertir para apoyar las productividades. mujeres luchadoras que pueden, que saben hacer jabones, que saben hacer toallas, que al final son artistas. Y cómo, por ejemplo, podríamos buscar la manera también de apoyarles para que esas productividades les permitan acceder a sus medicaciones, que para nosotros es fundamental. Entonces, sin duda, el tema de la salud, vamos, queremos invertir en la salud a primer nivel, pero también en este enfoque de salud social que se conecte con la posibilidad de romper la inequidad, las desigualdades y las exclusiones que sobre todo viven varios sectores sociales, entre ellas nuestras personas adultas mayores. Con todo lo que tienes en el plan, capaz que un periodo no te es suficiente. Pero bueno, mira, siempre al final de los carpools, en honor a tu tiempo, que te agradezco muchísimo. Siempre les dejo a las personas que me han acompañado, uno, dos, tres, cuatro, diez minutos, lo que quieras, en la cual nos cuentes a los pichinchanos por qué el Zaguerra es la mejor opción para consagrar nosotros nuestro voto como prefecta. Gracias, Pablo, querido. Mira que lo importante de cualquier propuesta es que sea técnica. Nuestra propuesta es técnica, tiene un diagnóstico preliminar y a partir de eso es el diagnóstico que no solo son datos entre blancos y negros, sino que son experiencias de vida de las personas, lo que las personas necesitan. Y eso nos mueve a hacer un trabajo de manera eficiente y técnico. Queremos hacerlo en estos cuatro años. Vamos a trabajar día y noche para que eso sea posible para ir resolviendo estos grandes problemas. Sabemos que algunos proyectos serán a corto plazo, otros a mediano plazo, pero tenemos la claridad de cómo hacerlo. Quiero contarles a todas las personas que están aquí esta buena noticia de que tenemos una alternativa frente al continuismo. Un continuismo que significa una gestión de una prefectura que nos ha dado tres resultados. La primera, una pichincha más insegura, una pichincha con más impuestos y una pichincha sin reactivación económica. Eso queremos resolver. Somos una alternativa que está creciendo y yo quiero agradecerles profundamente por ese apoyo que nos han dado. Quiero contarles con total humildad, con total humildad, que gracias a ustedes hoy en algunas encuestas, un par de encuestas y una que salió en uno de los medios más importantes de circulación nacional nos está ubicando en el tercer puesto. Somos una propuesta joven con conocimiento técnico y eso da cuenta que somos la propuesta que más va a crecer. Somos la candidatura que más va creciendo de manera más sistemática, continua, nos ubica ahora en el tercer puesto. Y esta propuesta significa además enfrentar a dos alternativas que creemos que sí pertenecen a la vieja política. Queremos entonces trabajar para que estos ejes y estas propuestas se alimenten también de todas sus necesidades y que cuando lleguemos a la prefectura sea la ciudadanía la que pueda gobernar. Gracias Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en este carpool de Ciencia y la Vida Cotidiana. Te deseo lo mejor de los éxitos y qué placer haberte conocido. Gracias Elsa. Gracias Pablo, el gusto es mío, gracias por democratizar estos espacios para que todas las ideas se puedan escuchar, para que logremos algo que le hace falta también a nuestro país y es del voto consciente. Así es, del voto informado. Esta es la campaña Escuchemos para Decidir y este ha sido un nuevo carpool de Ciencia y la Vida Cotidiana. Hasta luego. gracias. Antes de irme decirles una feliz Navidad. Ah, sí, gracias. Un abrazo, una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo, que todos estos deseos, estos sueños se cumplan para hacer de Pichincha un espacio sin miedo, con alegría, donde se puedan cristalizar nuestras necesidades, nuestros proyectos de vida, para enfrentar los grandes problemas que ven nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros adultos mayores, para que ese trabajo que hacemos todos los días sea dignificado también con una respuesta efectiva. Un abrazo grandote, a disfrutar, a comer delicioso y nos vemos pronto en nuestras redes. No se olviden, Elsa Guerra Rodríguez. Adiós, buena tarde. Chao. Gracias. Chao. Chao.